que como es que no la puedes dejar que maravilloso Josep por favor es posible que el autor tenga un ejemplo de Embraide no lo sé pero me encantaría hacer mis presentaciones con la dirección de Embraide aquí en la mecedora o lo pido prestado igual lo pido prestado muy bien bueno pues venga más preguntas no dudéis, preguntar quién es Olonenco, quién es Mills quién es Sule, preguntar cositas y los que habéis leído introducir el misterio ¿vale? que esta gente le da mecedora y la compre para regalar están aquí los libros, acordaros yo un misterio no pero una curiosidad yo pensaba en el personaje de Elena y Elena es de Barcelona de Ríos, de una familia catalana pero se va de prácticas a Cartagena ¿sí? y acaba trabajando en Cartagena hace un viaje interso al de una persona que escribió el libro que se llama Ana que es de Cartagena y vino a trabajar a Barcelona o sea, yo leía esto como conoces a Ana las relaciones has hecho no me parezco en nada Elena Ríos y Bastida en nada es en nada pero había que colocarle la comisaría de Cartagena o media ciudad me hubiera dejado de hablar con lo cual y también es un homenaje a las raíces de una evidentemente podía Elena Ríos y Bastida es una inspectora de policía como bien dice Josep del barrio de las Tres Torres hija de una familia de la alta burguesía catalana imaginaros todas las contradicciones del mundo mundial si es policía nacional y no Monsudis Cuadra bien, este es el personaje hay que colocarlo tiene que estudiar para ser inspector de policía pues te tienes que ir a Ávila con lo cual y hay una escuela la Escuela Nacional de Policía de Ávila donde yo he visto a muchos policías formarse y lo que supone para ellos llegar a ser inspectores yo esto lo he visto es que he dirigido la tesis doctoral de uno de ellos nos he visto llorar nos he visto desesperarse nos he visto felices es muy intensa aquella formación por tanto lo he reflejado en un capítulo había que ponerle una comisaría ¿cómo lo iba a poner Cartagena? es que imaginaros pero no se parece en nada ese personaje a mí para nada es que de verdad pobre Elena si se tiene que parecer en algo a su autora no de hecho yo huyo muchísimo de esto aviso para navegantes nunca me busquéis en un personaje ni siquiera en la segunda novela no me busquéis en un personaje porque yo huyo de esto lo que pasa que claro una se ha movido en un entorno conocer bien unas realidades y a veces te va bien para vestir según qué realidad que hay que contar que normalmente no tiene que ver con el personaje sino con el universo solonelco con lo cual ahí es nada ¿no? pues sí entonces esta mujer pues va a estudiar en Ávila va a trabajar en Cartagena y se va a Suecia y le pasará de todo y luego esto si se puede decir veis una faceta interesante para mí desde el punto de vista policial porque se habla de una como es una investigación policial a nivel internacional ¿qué pasa cuando hay un delito o hay un suceso donde ha implicado un español y esto pasa pues lo que sé en México en Suecia en este caso en Gran Bretaña ¿no? ahí hay una colaboración policial que a veces no se explica tanto ¿no? en las sagas esto creo que es bastante pionero Eva porque y eso está documentado el proceder es así ¿no? ahí está mi Elena Totamundos bonita a veces que te decía ¿es él que sabía poner tanta cosa? yo qué sé me parecía que iba a fluir un poco más la historia si no era más tan en el calle ni se hace apuntar eso hombre pues fijaros lo que es para mí que todos los alumnos de la Escuela Nacional de Policía 5000 sepan que existe la mecedora porque el comisario la ha recomendado como una novela rigurosa es que claro esto para mí es importante es importante habré tenido miles de fallos pero lo que nunca me podrán achacar es que no me he esforzado por saber cómo escribir algo de la forma más veraz posible aunque es ficción hombre me parece importante que una novela que tiene una mujer como protagonista pues pudiera reflejarse una serie de cosas la mujer hoy este año es el 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional hace 42 años no había mujeres policías en este país y hoy están cerrando su 40 aniversario muchas están en la más altísima cadena de mandos y yo he trabajado con ellas no sé es que para mí es un orgullo ficcionar eso porque porque son mujeres que se han abierto paso en un mundo durísimo donde no hubiese avanzado absolutamente nada pues todo eso lleva Elena con ella y otras cosas hola bona tarda qué tal bona tarda sóc en Josep Maria Saràvia alumna del taller d'escriptura d'aquesta casa bé en primer lloc la novel·la llegida tota sencera ja fa uns dies que la vaig acabar i el primer que he de fer és felicitar-la és una excel·lent novel·la i té uns aspectes que són dignes de ser comentats per exemple la rigorosa documentació de temes relacionats per exemple amb la història d'Ucrània amb el tema de Txernòbil amb la geografia de Suècia i amb el funcionament de les diferents policies en el món vull dir llavors des del punt de vista purament de tècnica literària t'haig de felicitar també perquè has sabut enganyar-nos quan ens pensem que està passant una cosa n'està passant una altra quan ens pensem que hi ha un final hi ha un altre final que no és exactament el mateix que et fa suposar la lectura dels últims capítols del llibre també per exemple jo vaig trobar molt hàbil inclús una mica còmic inclús inclús còmic sí sí el truco el recurs que fa servir perquè el botànic colombià quin és l'impuls que fa que el botànic colombià se n'assabenti que hi ha una espanyola i un nen i un senyor en una casa allà al mig d'un bosc de Suècia o sigui és clar podria haver tingut altres necessitats el botànic colombià que no precisament les que tu expreses en el llibre però de qual cosa et felicito perquè a més a més li dona un punt d'ironia un punt d'humor en el llibre encara que és un humor una mica especial i després una altra cosa que et volia comentar també has parlat de Henning Mankell sí Henning Mankell es movia en dos àmbits completament antacònics des del punt de vista geogràfic per una banda les seves novel·les del comissari Wallander l'inspector Wallander però per una altra banda part de la seva vida i part de la seva obra va ser en un altre extrem del món a Moçambit concretament sí senyor i voldria preguntar-te si alguna vegada has tingut l'impuls d'anar a conèixer i anar a escriure sobre un món tan meravellós al qual jo m'he pogut aproximar d'una manera molt superficial per les gràcies que és l'Àfrica subsacallana gràcies molt bé Josep Maria a veure sí Josep Maria moltes coses importants has dit primer t'he de dir que m'has fet saltar lágrimas aquí m'has tocat la fibra quan una persona diu he leído tu un libro a ti se te corta la respiración porque dices a que me dice que és una mierda os lo juro se han desit moltes vegades la novela moltes persones cada vegades que me dicen he leído tu novela verás lo que me dice a algún potser no li agrada clar que sí la majorità no li agrada pero ese momento és terrible per tant quan el Josep Maria ha dit me he citant un libro ha pensat dios bueno després ha parlat clar diu la paraula mágica todo esto està molt rigurós se nota que has treballat està molt bé documentada la part d'Ucraina claro per això escrivimos no claro que sí no sé si lo había hecho bien mal o regular lo cierto és que mi compromiso está con lo que está sucediendo en Ucrania sabéis que es el único estado de Europa con una guerra abierta en el este en el Donbass un país al que sería anexionado ilegalmente la península de Crimea con un referéndum a golpe de metralleta que la comunidad internacional condena otra cosa es qué opina la gente de Crimea no es las formas y cómo se produjo y un país que está atravesado por el gas y los intereses económicos del mundo porque en Europa vivimos del gas ruso y la mayoría pasa por Ucrania ahora se está haciendo bueno la construcción de los gasoductos que atraviesan el mar báltico por abajo para pasar el gas de Rusia a Alemania ojito el mar báltico ojito la polémica que hay con eso ¿no? pasan cosas muy grandes en Ucrania muy interesantes y altamente peligrosas Chernóbil es un ejemplo parece que después de la serie de esta que se ha hecho de Chernóbil ahora hasta rutas turísticas se hacen bueno la mecedora un poco se habla de esto y no había serie un país muy interesante para descubrir muy grande 46 millones de personas sin censo poblacional desde el año 2000 por tanto no se sabe cuánta gente vive cuánta gente salió es que imaginaros el país yo lo he recorrido a fondo me he subido en un autobús con abuelas de 90 años que iban a vender sus huevos a un mercado y nos hemos entendido ellas en ucraniano yo en español cuéntame cómo eso es posible porque es un país auténtico porque es un país auténtico de gente auténtica que no tiene nada que ver con la clase política que los vende mañana tarde y noche veremos a ver cómo lo hace este que viene del mundo de la televisión un poquito de fe le tengo porque sabéis que el actual presidente de Ucrania era cómico y se ganó a la población por una serie televisiva que se llamaba salvador del pueblo donde luchaba contra la corrupción endémica del sistema hoy es presidente y está tomando medidas interesantes ha conseguido un intercambio de presos con Rusia todo eso va con Sololenco y estará en las novenas contado de una forma no sé José María si a menso me es gracia pero pasa la historia de Ucrania sí o no te la entras bien no bueno pues todo eso es fluido imagino yo no sabía res de Ucrania es que sabía yo de Ucrania de Chernobyl y poca cosa más es que era un país totalmente desconocido para mí pues es un país que ahora estudio mañana tarde y noche esto te hace escribir una novela rigurosa pues tener que aprender cosas que ni sabías ¿no? El botánico colombiano pues sí, sí tuve que hablar con gente del Quindío Josep María para construir ese personaje y tuve que hablar con muchos policías para que me dijeran a veces los casos se resuelven así increíble pero es tal cual con lo cual no te creas que hay mucha invención ahí un poco sí porque siempre la hay pero vaya y bueno tú dices Josep María has dicho ay es que has sido capaz de engañarme o eres capaz de engañarnos cuando escribes ¿no? y si eso es lo que me hubiera pasado a mí yo os he empezado contando cuando Elías me dijo ¿cómo empezaste escribiendo esta novela? fijaros que yo empecé de una manera y he acabado de otra muy diferente igual también me engañaron a mí un poco es que la vida es así es un lío que tú quieres hacer unas cosas y esto no va así y estás ahí haciendo otras y dices ¿qué está pasando? Leñe la mecedora yo no había idea esta novela o sea que un poco va conmigo la cosa la he vivido y creo que así la narré no sé todo para contaros que Ucrania es independiente desde el año 91 que viví un desastre en Chernobyl que hay mucha corrupción se ha construido sobre la corrupción pero aquí hay mucha gente que lucha para salir de ahí esta es la gente en la que yo creo ¿qué más me contáis? o preguntáis te quería preguntar ¿cuándo tienes pensado? Espera un momento ¿que ha pasado un día? Sí cuando hacía un micro si os presenté o cuando os conceden gracias perdóname llamo Carmen te he dicho antes que leí la novela en dos días te quería comentar cuánto o sea si tienes ya pensamiento o preparado para seguir los siguientes tienes un tiempo lo has pensado lo tienes meditado todas esas cosas Muy bien Carmen muchas gracias por tu pregunta veréis yo la segunda novela la estoy escribiendo pero es que yo no quiero que muera la mecedora es que es así con lo cual esto ya para mí es un freno porque yo creo que la mecedora tiene recorrido y demás yo estoy escribiendo la segunda novela me he hablado unas fechas todas las cosas las quiero hacer bien veamos me angustia porque si es una saga que no tarde mucho es un libro del primero mira la novela esto solo no en cual poder la novela saldrá cuando tenga que salir y punto ¿cuándo será? pues no lo sé estamos trabajando vamos a buen ritmo está muy bien escrita lo que a él gusta y aquí presentando mi segunda novela con la mecedora en braille acordaros de esto que por algo lo digo a ver si el año que viene puedo daros buenas noticias pero ya veremos no está tampoco va a depender solo de mí entonces esto es lo que pasa cuando trabajas en equipo que cada uno pues tiene sus tiempos quiere sus cosas y y es así ¿no? y el que tiene más talento manda y pues no no está solo en mis manos pero estamos en ello y vamos bien hola buenas tardes Ana soy María bueno sobre todo darte las gracias encantados y encantadas que estamos de poder escucharte y y darte las gracias por por haber escrito un libro por ser mujer escritora fomentarlo también para muchas mujeres y y y y jóvenes que siempre da bien tener referentes en esta vida y y y potenciar eso ¿no? nos estás diciendo que la protagonista también es mujer y encima el título es el femenino o sea que muchísimas gracias yo no sé Ana yo creo que por tu entusiasmo me parece que 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 no había falta que te hiciera la pregunta pero bueno te la voy a hacer eh eh eres periodista yo no sé si el cambio de de ser periodista escritora que siempre hay que echarle ese esa imaginación ¿no? esa te ha costado mucho de la de 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 ser objetiva como periodista a pasar al otro lado vale pues María te cuento dos cosas esto de ser mujer y tal ¿no? mira te voy a contar una presentación de la mercadora que me hace una especial ilusión va a ser el 16 de octubre en Madrid en el retiro impulsada por la asociación de mujeres del retiro dirigidas por una señora estilo Manuela Carmena por edad y demás para que no es Manuela Carmena se llama paloma pero yo siempre le digo hija eso es como la Manuela Carmena porque cada vez una mujer va a dar de toda la vida ¿no? bueno pues ahí vamos a hacer una presentación de la mercadora justamente porque yo soy mujer escribí un libro donde hay una de las protagonistas que es mujer y ellas apuestan por todo esto que tú has destacado María yo bueno pues me siento muy pequeña delante de mujeres como Paloma o delante de mujeres como la comisaria principal Andrea Ballesteros en el libro con formato de vida real yo que sé pues soy mujer sí tengo la novela donde Elena Díos es protagonista pero uy que me impone a mí mucho esto de representar a las mujeres de verdad que seguro que hay otras que lo hace mucho mejor que yo pero bueno lo he puesto todo en Elena que conste y en Andrea Ballesteros y en Margareta y en Irina todo, todo, todo grandes mujeres en la novela Irina acordaros que no se habla nunca de ella hay que hablar hay que hablar segunda novela hay que hablar hay que hablar de Irina bien no olvidéis Irina vale entonces otra cosa que me dices el paso del periodismo al mundo de la escritura claro es que yo aquí me metí un poco sin darme cuenta no sé aquí la cosa va así desde luego cuando yo empecé a pensar en escribir una saga literaria con dos policías sí que veía más el paso de ser periodista ser escritora y lo veía en un mundo es decir yo pensaba yo nunca de esto yo no porque yo soy periodista porque no entiendo de policías porque que matraquera me ha dado a mí con esto de de irme a Suecia de escribir de la policía que es complicadísimo porque es que yo soy periodista pero luego ¿qué pasa? pues lo que os digo que hay personas que cambian tu destino porque tienen unas cosas tan brutales que contar que te cuentan que tú dices coño esto como periodista tú no lo puedes contar es imposible y entonces esas personas te acaban convirtiendo en escritora al menos ha sido mi caso y es que yo ahora es que no puedo hacer otra cosa más es así y usted me decía y Ana ¿cómo te presento? periodista presentadora tal tal y yo decía ¿qué pregunta más difícil me ha hecho este hombre? yo por mi cabeza dentro lo que no sabes te salvarán Dios mío y al final digo pues dime que soy la autora de la mecedora y con eso me siento identificada con todo lo que implica la mecedora que es una obra que he hecho yo evidentemente pero el mérito no es solo mío ¿no? con lo cual desde esta segunda a veces las cosas si yo me planteo el paso de ser periodista a ser escritora tal y como lo planteé inventarte una saga con dos policías aquello era un mundo aquello era un mundo María aquello era un mundo aquello me parecía imposible de poder hacerlo pero luego a medida que haces entrevistas y conoces a personas hay una que te acaba convirtiendo en escritora porque ya sabes que solo tienes que estar ahí y entonces todo es mucho más fácil hasta tal punto de que yo pues puedo pasarme 18 horas del día delante de un mismo capítulo y soy feliz y al día siguiente lo mejoro imagínate lo que te acabo de decir pues es así y no me doy cuenta a veces se me olvida que no comí o que no cené y nunca me imaginé que sería así la verdad que no porque todo lo vivido siempre mucho desde la cultura el esfuerzo por este afán de perfeccionismo que tengo y lo vivo así igualmente cuando trabajo en mis libros pero luego todo es mucho más sencillo cuando estamos solos y te sientas ahí y estás para el otro y ya está no sé si te contesté pues enhorabuena de la Ana muchas gracias gracias cariño ¿hay alguna pregunta? ¿sí? bueno que bonito es que me preguntéis es que es la forma de que estéis conmigo porque si no estoy hablando solo aquí no lo que os interesa a vosotros claro bona tarda hola sóc Ramon Gironès he llegit el teu llibre m'ha agradat moltíssim fa uns quants anys que ens vam conèixer perquè vaig estar en un dels teus programes de Radio Estel i a mi m'agrada la història o sigui el llegir el teu llibre em fixo moltíssim amb el que has hagut de treballar per aconseguir tantíssima tantíssima documentació per poder parlar dels diferents personatges per això ho valoro molt a mi la novel·la negra no acostumo a llegir aquesta me l'he llegit perquè venies tu i tenia intenció de vindre en aquesta xerrada i m'ha agradat moltíssim però ara m'ha sorprès una cosa que has dit que no sé si els que l'he entès jo malament o és així has dit que treballaves en equip què vol dir que el llibre l'has escrit en equip o els llibres que venen ara els escrius amb altra gent perquè és a dir hi ha gent que és molt bona cadascú amb la seva cosa o ho he entès malament jo o és que no el llibre ho he escrit jo sujeto bueno y predicado sale de mí pero las historias no totes las he inventat jo a vegades t'explica una cosa i tu li dones un format no? como quan venies a la ràdio jo et feia una entrevista de allò que tu explicabas sortia en una entrevista a la ràdio digues si no el llibre ho he escrit íntegramente yo por supuesto que sí sin el carguitos ni el carbón ni nada sale de mi cabeza y de mis deditos delante de mi pantalla de mi ordenador con mis un test pero es cierto que las historias no salen de mí todas yo les doy forma y las enlazo pero hay muchas helenas hay muchos Nils hay muchos Nicola son todo uno hay muchos yo que sé Andreas Vallesteros Héctor Leal hay muchos Héctor Leal especialmente uno o sea que es esto lo que quiero no sé si te contestad Ramón sí, sí contestad perfectamente pero claro para mí son el meu equip dónde iría yo sin la comisaria Antonia Mena es que dónde iría yo sin ella que me ayuda tanto tantísimo y tanto dónde iría yo sin el inspector Felipe viñet te ayuda mucho viñet no tengo nada que ver con esa viñet que sale en la novela que lo sepáis aunque sea reportera de televisión vale pero las veo trabajar cada día hasta yo soy deportera tengo muchas viñet cerca pero no soy yo sobre todo un lector me escribió y me decía ay Ana qué bien te has descrito en viñet y yo no por favor no tengo nada que ver con viñet es que no sabías hacer un tuit público pensé bueno no que si no será más llamativo no me gustéis en ningún personaje porque huyo de eso lo que pasa que claro si conozco bien el mundo de la televisión es muy fácil caricaturizar a una reportera de televisión porque conoces el medio es eso pero sí hay muchas viñet ninguna Ana por favor hola buenas tardes a todos y a todas soy Ramón Codina no Ramón Gironés muy bien la misma pregunta es ¿por qué le has posado la mecedora? sí la mecedora gracias a ver espero que no quiero contaros mucho esto se ve cuando lees la novela los que habéis oído la novela Ana Andreu se ve claramente porque se titula la mecedora en el primer parazo de la novela y porque la mecedora es un es un mueble importante para una de las personas que me ayudan no hay más no sé pudo llamarse de otra manera pero solo se puede llamar así porque se está costurado de esta manera sí yo he tenido mecedoras también en mi casa mi hermana mi madre este mueble también es bastante cercano a mí pero también tuve sofás sillones butacas de todo mesas te advierto yo leyéndolo a veces se tendría que haber llamado Dragon Can porque no sabes cuando estás boca arriba boca abajo o cuando será la próxima vuelta está lleno de giros inesperados lo que nunca se hubiera llamado es montaña rusa en todo caso hubiera sido montaña ucraniana que es esto claro Anna torno a ser l'Anne Andreu ok una altra pregunta el fet que surti un nen a la novel·la i sigui un dels protagonistes sí ho vas fer expressament per donar-li més no 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 més intriga o més que la gent s'hi enganxés més no 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 haces una mica de llástima pobre el niño está porque tiene que estar vale vale no 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 ya dos nens i molt més nens perquè cada tutagón Instagram ha estat un nen o sigui que fins i tot mira poenetito para mis lectores de la once hay un niño en la primera novela que será muy importante en la segunda y pasa desapercibido busca a ese niño que pasa desapercibido en la primera novela porque la segunda tiene mucho que decirte ¿qué niño hay ahí? decídmelo pararme ponerme un tuit Ana ¿es este niño? ¿es este niño? quiero ver si sois capaces de ver ¿qué niño es? frío 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 bueno igual me parven porque me estás haciendo spoiler perdona Ana soy calmista otra vez el niño que queda un poquito así escondido yo lo he encontrado a faltar no sé si es el mismo para no explicar nada te puedo decir que se conocen cuando están los dos más o menos haciendo lo mismo de niños ¿puede ser? dime una de las letras del nombre una de las letras es que no me acuerdo porque como es sale muy poco bueno luego me lo dices espérate y al final me lo dices yo creo que vas bien yo creo que sí yo creo que vas bien sí, sí bueno pero os tengo que enganchar para que compréis el primer libro y leáis el segundo también os tengo que enganchar de alguna manera pero bueno sois tan amables cariñosos entregados porque fijaros que preguntas me estáis haciendo es que cada día se sube el nivel en las presentaciones hola Ana otra preguntita más es que te voy a pasar una curiosidad desde bueno soy Paquita García es una curiosidad que tengo pero no de ahora sino de mucho tiempo y es ¿de dónde salen los nombres y los apellidos cuando escribís una novela? ¿cómo lo hacéis para los nombres y los apellidos? muchas gracias mira Paquita esa pregunta es muy interesante muy interesante yo como lo saco bueno es terrible yo lo saco con gente del país de la generación preguntándole a tres personas siempre mínimo con lo cual cada uno te dice una cosa que no tiene nada que ver imaginaros los nombres ucranianos trasliterados al español es terrible que si le pones una y que si no hay ¿cómo te atreves a poner una y? bueno es una locura pero me tomó mi tiempo o sea Luis José Trujillo se llama así el biólogo colombiano pero disfruto de muchos ¿cómo le ponemos a Trujillo? finalmente hasta que se llamó así ¿no? o Kendri Alejandra por ejemplo por citar los colombianos que me voy fuera ¿no? con lo cual para mí yo siempre lo hago con gente de los países que trato siempre mínimo con tres y es una locura porque además luego contrasto con listas a ver y este está muy puesto me decían por ejemplo fijaros lo que me pasó en Ostersund haciendo una entrevista hablando yo de mi Nils que ya lo tenía súper construido se tenía que llamar Nils Ockerman y me dice una de las personas a las que me entrevisté en este caso de la comuna es como el ayuntamiento aquí pero como mucho más grande con muchas más competencias me dice una persona es que Nils es un nombre antiguo ya no se pone en Suecia esto pensé Dios mío no puedo cambiar el nombre de Nils por mucho que esta mujer insista en eso bueno me sacó el Facebook el Instagram todo lo de sus amigos para demostrarme que de la edad de Nils no hay muchos Nils bueno un amigo muy sueco se llama Christian Nils claro ciertamente Nils es un hombre muy sueco pero a lo mejor no es de los más puestos pero se pone y para el lector español pues es fácil de pronunciar Nils también hay que felicitaros la vida ya el apellido que se escribe Ackerman se pronuncia Ockerman pero claro quería poner un nombre sueco porque Nils es muy sueco entonces tiene que tener una letra que solo esté en sueco que es una A con una redondita arriba se pronuncia O secretillo chicos es Nils Ockerman aunque el lector lee Ackerman y toda la gente dice Nils Ackerman pues no vosotros Nils Ockerman y cuando os digan porque no porque en sueco la A con redondita arriba es O y quedáis fenomenal como super suecos es que es así claro pues esto esto paquita de los nombres es la leche os lo digo también también en Ucrania por ejemplo hay muchos nombres que son ucranianos otros que son ruso ucranianos otros que son rusos yo estuve lo mirando mucho para que el nombre fuera lo más ucraniano posible puesto que el protagonista lo es pero bueno también hay convivencia de nombres no pasa nada si sale un nombre ruso por supuesto que sí pero bueno Katia es un nombre super 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 ruso que se usa también mucho en Ucrania pero claro yo me he querido mirar esto porque también es una forma de hacer no sé son Jordis no Jorge es aquí ¿verdad? con Jordis Joan y Monse bueno se han entrado ganas de la mecedora los que no lo habéis leído sí otra pero es que Raúl siempre ha sido inteligente pero es que tenías que decir esto es que fijaros ejercicio ¿qué pasa cuando nos balanceamos sin mecedora? no sé hacer este ejercicio ¿qué pasa cuando llevamos un pensamiento en la cabeza? ¿qué pasa pues la que no sabe no paramos bueno pues cuando estéis un poco medio atolondrados balancear el cuerpo a mí me recuerdas ¿verdad? hombre claro ah bueno gracias claro me recuerdo otra cosa es que te vea desde aquí Ramón que va a ser que no pero tu voz es inconfundible bueno por algo se empieza muy bien bueno si no hi hagués pregunta més doncs l'agraguíem a l'Anna haver vingut a l'Eva també al seu equip haver estat aquí ara estarà aquí amb nosaltres no? una estoneta encara els que voleu parlar amb ella els que voleu teniu els llibres us els pot signar i moltes gràcies els mereixo un gran aplaudiment i us esperem a la propera jo també vull donar-os les gràcies por estar aquí perquè sé que cuesta molt tots tenim moltes coses i molt interessants que fer però avui vostra opció en aquesta hora i media que hem compartit ha estat la mecedora dir-vos que moltíssimes gràcies que sempre quan vaig por ahí i dic este xe-tabé tinc una presentació de la novela en la 11 la gent me dice però si són ciegos no compran libros imaginados que saben de nosaltres les persones ciegas o sea que com els coneix la societat realment moltes vegades jo quan ho dic quan dic els meus companys tinc una presentació en la 11 però si són ciegos no compran libros digo bueno bueno tengo que explicar que sois grandíssimos lectores i que molts sois també molt generosos que a pesar de que teniu els llibres gratuitament a través de la nostra biblioteca digital que alucinan con esto pues que realmente a mi siempre me responde mucho mi gente de la 11 porque siempre encuentran un regalo que hacer y este pues afortunadamente es económico con lo cual agradezco muchísimo el gesto quiero que lo sepáis al que lo haga y al que no lo haga igualmente agradezco que se haya sentado en esta butaca y se haya acercado un poquito el universo solo leico gracias chicos buenas tardes aplausos aplausos gracias